Horóscopo de Aries para hoy, domingo 4 de julio de 2022. Con paciencia conseguirás terminar lo que tienes pendiente Aries y te aliviarás. Si tienes que hacer una entrevista de trabajo en este día, te irá muy bien. No dejes que se te acumulen las tareas para el último momento, puedes evitarlo. Profesionalmente te irá bien, reafirmarás tu valía entre tus jefes y compañeros. Tendrás nuevos negocios, proyectos o trabajos, relanzarás tu vida profesional. No le eches la culpa a los demás si te equivocas, así no solucionarás las cosas. En el amor vas a pasarlo muy bien en compañía de tu pareja o tus amigos de siempre. Si tienes pareja puedes recibir un detalle muy bueno de su parte, corresponde. Si insistes un poco más, obtendrás la respuesta que buscas, no lo dejes. Si actúas con prudencia no tendrás contratiempos relevantes este día. Todo lo relacionado con introducir cambios en tu vida le sentará muy bien a tu salud. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y recuerda que en videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas. Gracias. 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 Gracias.